¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy la verdad estamos muy contentos. Tenemos de visita al múltiple campeón nacional, al profesor Willy Oliveira. Saludo a Raúl y a Milton. Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Y le damos la bienvenida al profe Willy. Profe, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Qué bueno tenerlo por acá para hablar no sólo del último título, sino todo lo que ha podido conseguir desde que se convirtió en director técnico en Liga Nacional. ¿Cómo le va, profe? Y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer aquí estar con ustedes y siempre hablar de fútbol, ¿verdad? Qué bueno. Así que tenemos mucho de qué hablar. ¿Cómo está, Milton? Gusto saludarlo también. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal, Raúl? Willy, la verdad es que qué gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenido a tu casa. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Buenas noches, Pedro, Milton, Willy. La verdad que muy privilegiado de tenerte acá en el programa. Yo ya tenía rato de no tenerlo cerca desde que... Bueno... Desde que jugaron. No, pero jugamos en una cuadrangular cuando vino el Real Madrid, creo que fue, Willy. Sí, es cierto, es cierto. ¿Sí? ¿Ah? Todavía, dirás, como la chicoteaba el profe ahí, Pedro. No, bien. Sí, no, yo lo vi. Sí, no, yo lo vi. Sanchis no lo agarraba. Aparte, aparte, el profe Willy dijo, después el flaco no cambia. Reclamando, se acuerda hasta María Residencia. Buscando un tonel después del partido estaba el flaco. Bueno, vamos a empezar con los datos, con los numeritos, para luego ir con esta charla especial con el profe Willy. Empezamos con Milton, con sus perfiles ahí bien redactados y demás. Así que adelante, Milton. Sí, el profe William Fernando Coito-Libera, Montevideo, Uruguay, 20 de enero del 66, el sábado de su cumpleaños, del profe Willy, cumplirá 58. Hombre, no digarle nada. Hombre, es que ahí dice 55. Me lleva uno, me lleva uno. Ahí, deja la duda ahí. Como jugador, parte del Club Atlético Cerro, Centro Atlético Fénix y Rampla Juniors en Uruguay. Comunicaciones Escuintla y Cobán Imperial en Guatemala y Guanacasteca en Costa Rica. Esto empezando como jugador y obviamente sus datos, pero en su carrera como director técnico. También lo repasamos a continuación. Aurora, San Arate, Chimaltenango, Huastatoya y Comunicaciones. En las ligas de ascenso logró subir a los cremas de la liga tercera división hacia la segunda y después hacia la primera. Y fuerzas básicas de comunicaciones sub-15, sub-17 y categoría especial. Todo en comunicaciones. Entonces, ¿cuántos jugadores pasaron por estos ojos del profe Willy y que han llegado afortunadamente a la Liga Nacional? Y que fueron campeones. Sí, y que han sido muchísimos campeones. Ahora vamos, profe Willy, con estos numeritos que son más fríos. Tanto como director técnico de comunicaciones y del Deportivo Huastatoya en Liga Nacional. Y empezamos. Vamos con el plantel crema. Ahí están números de Willy Oliveira como entrenador de comunicaciones. 267 partidos, 132 victorias, 73 empates, 62 derrotas, 5 títulos, profe Willy. 5 títulos. Vamos con el Deportivo Huastatoya. Los numeritos del profe Willy con el plantel pecho amarillo, dejando estos de comunicaciones por un ladito. 32 partidos con el pecho amarillo, 13 victorias, 13 empates, 6 derrotas y un título. Y ahora vamos con lo general, la sumatoria general de todo esto. Que nos dice lo siguiente, profe Willy, con el Club Comunicaciones y el Deportivo Huastatoya, sus números como entrenador. Te quedaste a uno de los 300 partidos, 299 juegos. Pero eso vendrá. Estoy seguro que en algún momento llegarás a esos 300 partidos. 145 victorias, 86 empates, 68 derrotas, 6 títulos. ¿Qué te dicen estos números, profe Willy? De una trayectoria que se resume en 6 campeonatos, ¿verdad? Porque estamos tomando en cuenta ese título de la Liga con Kaká también. Bien, entonces, ¿qué te dicen estos números? Cuando ya los ves fríamente, ya no con la presión diaria de dirigir a comunicaciones, sino ya al menos un poco más relajado. La verdad que es un orgullo. La verdad que soy alguien de no llevar tantas estadísticas. Me gusta vivir los momentos, pero creo que hoy ante estos números uno se siente un privilegiado. Primero que nada de poder haber hecho algo que a uno le apasiona como un trabajo. Y bueno, y también un privilegiado de Dios de haber logrado los títulos que se consiguieron, ¿verdad? Y ahora sí nos vamos a la historia. Vamos a empezar con esto, profe Willy. Nos vamos de recuerdos al torneo Apertura 2014. Ese fue el primer título del profe Willy Oliveira en aquel 2014. De Alexa para acá, los últimos dos títulos fueron del profe Willy. Sí. Y los últimos que ha ganado comunicaciones, todos como entrenador, el profe Willy a cargo de ellos. Un dato interesante. Profe, al ver estas imágenes, ¿qué recuerdos le trae? Yo, déjame que se vale llorar. No, era algo muy importante para nosotros porque era alcanzar a Municipal en el famoso pentacampeonato. Era mi primer campeonato como entrenador principal porque había estado con Iván los anteriores como subentrenador. Y la responsabilidad, ¿verdad? Porque también en ese tiempo me acuerdo que mucha gente también me decía que por qué no me había ido con Iván a selección. Y porque no jugábamos algo muy importante. Pero yo conocía el plantel, conocía la gente que teníamos y sabíamos que lo íbamos a lograr, ¿verdad? Y creo que fue una decisión correcta la que tomamos en quedarme a cargo del equipo, ¿verdad? Ese grupo de jugadores, profe Willy, cuando usted los toma ya como primer entrenador, ¿cómo reaccionaron? Porque venían de ganar títulos con el profe Iván y con Ronald y toma usted las riendas del plantel. ¿Cómo fue la recepción de los jugadores hacia usted? La verdad que yo soy un agradecido de los jugadores. Los verdaderos protagonistas son los jugadores. Por más que uno haga un montón de cosas, el que entra a la cancha y el que toma las decisiones son los jugadores. Pero nosotros teníamos mucha ventaja porque, como te decía anteriormente, estábamos siempre en el cuerpo técnico con Iván. Habíamos estado en los campeonatos anteriores. Conocíamos a muchos de los chicos de ligas menores. Y en ese tiempo creo que más del 60% de comunicaciones estaba hecho en la fuerza básica del club. Entonces eso me ayudó muchísimo, ¿verdad? Para que el jugador siguiera con la misma idea y confiara en el trabajo que veníamos a hacer nosotros. Milton. Eso sobre todo, a eso iba, Willy, porque darle la continuidad a un proceso. Porque a pesar de que trabajaban juntos con Iván, pues las ideas a veces cambian. No, por supuesto, por supuesto. Pero creo que haber trabajado tanto tiempo nosotros en comunicaciones desde las fuerzas básicas, desde las ligas menores, nos identificó mucho con el club. Sabemos el ADN del club, lo que significaba estar ahí, el compromiso, la responsabilidad que teníamos. Y creo que eso también hizo más fácil todo, ¿verdad? Raúl. ¿Crees, Willy, que en ese torneo se les facilitó un poquito más porque habían jugadores más identificados con la camisola blanca? No, por supuesto. No, por supuesto. Aparte creo que también escogimos muy bien a ciertos jugadores que vinieron a reforzar, como el caso del team, que fue muy importante para nosotros. Lo trajimos de Coatepeque y fue un jugador que en el Penta y en el Hexa fue muy importante. Y bueno, hay algunos jugadores nacionales también que trajimos, el caso de Machaca, algunos jugadores que nos vinieron a reforzar que creo que demostraron la calidad ahí en el equipo, ¿verdad? Ahora, perdón, Milton, ahora, profe, usted decía algo puntual. Ese torneo significaba empatar a Municipal en esas rachas de títulos consecutivos, ¿verdad? El Penta. Me imagino que en el momento en que a usted le dicen quiere tomar las riendas del equipo de comunicaciones, usted dice sí, ¿le ponen ese objetivo como tal? O digamos, nadie lo dice, pero estaba claro que tenía que ser. No, estaba claro que tenía que ser, era la oportunidad que teníamos, importantísimo. Aparte, en comunicaciones siempre se ponen tres objetivos que son principales, que son ganar los clásicos, ganar la clasificación y ser campeón. Y eso creo que lo tenemos bien presente desde que se asume, pero también sabíamos que era nuestra oportunidad, primero para alcanzar al rival eterno y después para tratar de pasarlo en el próximo campeonato, ¿verdad? A partir de ese torneo, Willy, empezaba Comunicaciones a forjar una historia y que todavía sigue vigente en un récord que hicieron. Vamos a repasar el título que viene a continuación, porque fue el del clausura 2015. Ese título que hoy por hoy mantiene a Comunicaciones como el único equipo que ha logrado un hexacampeonato. Si el que empata a Municipal te supo, como ya nos contaste, ¿cómo supo este, Willy? Porque después de mucho tiempo de recortar distancia, empatarlos en títulos y después rebasarlos. Sí, la verdad que este título fue importantísimo para nosotros. Aparte de la forma que se dio, porque nosotros en la primer final arrancamos ganando dos ceros de visita y después en el partido de local, a los 25 minutos, ya a Municipal nos había empatado la serie. Y vuelvo a repetir el compromiso que teníamos, la responsabilidad que teníamos en ese momento. Y bueno, el equipo demostró la jerarquía que tenía y en el segundo tiempo pudimos jugar a lo que jugaba este equipo, ¿verdad? Y se logró ese título importantísimo. Creo que a veces me preguntan cuál de todos los títulos uno ha disfrutado más y todos son de momento, pero creo que este es histórico, ¿verdad? Ahora, profe, en eso de que venían de ganar cinco consecutivos y viste los otros también títulos muy de cerca, ahí colaborando con Iván en su momento y luego ya como entrenador, me imagino que de esos seis campeonatos, ¿cuál fue el más complicado? Porque siempre hay uno más que los demás. No digo que haya sido fácil los restantes cinco, pero hay uno que fue complicado. ¿Cuál crees fue ese? Yo creo que me voy a referir a dos, ¿no? El que logramos contra Heredia, que se define en penales, que allá perdimos 2 a 0 y aquí en el Cementos Progreso arrancamos perdiendo 1 a 0. Y después me acuerdo que Robin termina de arqueros y atajó penales. Y después este por la importancia y aparte por lo que te decía, porque después de haber ganado 2 a 0 de visita, de local muy rápido nos empatan, pero el equipo creo que supo salir de esa presión que teníamos en ese momento. Lo hablamos al medio tiempo, que fue importantísimo la charla que hicimos al medio tiempo, del compromiso y la responsabilidad que teníamos, no solo con toda la afición que estaba ahí, sino con nuestras familias. Y creo que el equipo salió al segundo tiempo y salió a matar. Y creo que ese fue el resultado positivo. Pero creo que esas dos finales fueron las más difíciles. Y en esa derecha, profe, ¿pensabas en algún momento que la podías perder también? Fíjate que también cómo se dio, porque los goles nuestros fueron también ya... Creo que el primer gol de José, creo que fue faltando como 20 minutos o algo así. Y aparte era un partido de esos que vos veías que llegábamos, llegábamos y la pelota no entraba. Pero bueno, creo que después al final el equipo otra vez lo mismo, demostró la jerarquía de algunos jugadores y el compromiso que tenían para sacar adelante y hacer historia. Willy, mencionaste algo que me llamó mucho la atención cuando decías, lo hablamos en el entretiempo, lo hablamos con los muchachos. Ahí es en donde toma mucho mayor fuerza el hecho de que el jugador crea en su entrenador. Porque es el que está viendo desde afuera, es el que está analizando y estudiando con su cuerpo de asistentes todo lo que está pasando y lo que puede llegar a suceder con algunos cambios. Totalmente de acuerdo contigo, Milton. Creo que eso es importantísimo, que el jugador crea en lo que vos le está diciendo. Entonces, a partir de eso creo que todo cambia. Y creo, bien lo decís también, que no es solo el técnico. Hay un montón de gente que trabaja alrededor nuestro. No es solo Willy Coito, sino un gran cuerpo técnico que ha hecho las cosas siempre de la mejor manera posible y sabiendo de lo que es estar en comunicaciones. Ahora, profe, de esos dos campeonatos que lograste con comunicaciones 2014-2015, que culminaron con el EXA, ¿qué jugadores fueron fundamentales? Deja en el campo, porque claramente uno lo ve. Están los goles, las asistencias, el buen trabajo defensivo en muchos de los partidos. Pero más allá del campo, dos jugadores fundamentales que tuvieron otra misión, más allá de lo futbolístico, de tener buen vestuario, de ser el jugador que soluciona problemas, que ayuda al técnico. Pero ¿quién en esos dos títulos destacaste en ese sentido? Mira, creo que me voy a referir ahora, creo que uno siempre dice que fue importantísimo todo el plantel, pero hubo tres que fueron muy importantes, que fue... Bueno, José creo que en ese título del EXA hizo 12 goles y 13 asistencias. Fue impresionante lo que logró él. Después lo del team, que fue alguien muy importante también para nosotros. Y también Blackburn, también fue un jugador muy importante también en su momento. Joel Benítez, un caudillo, ¿verdad? No sé si se recuerdan que en la final del EXA, hace poco acaba de morir Beckenbauer, pero si ustedes se acuerdan en la final del EXA, él termina también con el hombro dislocado. Sí, con una lesión, claro. Y lo jugó. O sea, creo que sí, hubo jugadores muy importantes, pero creo que nos tocó en ese momento que... Me acuerdo que nosotros pusimos a José más arriba y nos criticaron mucho al principio porque decían que José tenía que arrancar de atrás, pero bueno, hizo 12 goles y 13 asistencias. Profe, ¿y lo de JJ? ¿Cómo lo catalogas? También lo de JJ. Por eso te digo, tenemos que hablar de dos o tres jugadores y ni hablar de en ese momento de los juveniles como venían Kendall, Ceballos, Batty. Bueno, el mismo aparicio en el tiro penal en la final. El mismo aparicio. La verdad que era un equipo muy completo y como te decía anteriormente, muy identificado con el club. Y con esto terminaba la época, digamos, de títulos del profe Willy en ese momento con el club comunicaciones y ahora Raúl nos va a mostrar otro campeonato ahí ya saliéndonos de comunicaciones y haber sellado, diría yo, un periodo nada más, ¿verdad, Raúl? Sí, sí, en el 2020, profe, sé que los torneos que ganaste con comunicaciones, ese EXA fue bastante emocionante, lo disfrutaste bastante, pero ¿cómo disfrutaste también el primer título que ganaste con Guastatoya? Bueno, el único título que ganaste con Guastatoya tratándose de un equipo departamental. La verdad que fue importantísimo, Flaco, porque creo que también demostramos, porque también mucha gente a veces decía que uno gana los títulos porque estaba en un equipo grande, ¿verdad? Salir a Guastatoya de la forma que fuimos en un momento donde el equipo lo agarramos y estaba en el noveno lugar, en la tabla de posiciones, pero nosotros también conocíamos mucho de los jugadores que estaban ahí, sabíamos que eran jugadores que eran ganadores, muchos que habían estado con nosotros en comunicaciones en la época del EXA, del PENTA, y teníamos mucha fe y queríamos salir a trabajar, ¿verdad? Y bueno, fue importantísimo porque la verdad que fue un lugar donde me trataron muy bien y donde nos apoyaron en todo para poder conseguir el objetivo final que fue el título, ¿verdad? Willy, ¿y ese cambio, cómo lo asimilás como persona? Porque aparte es el técnico que ya demostró que va y que va a intentar trabajar, pero aparte también está la persona, la que extraña el lugar en donde se mantiene, el que extraña la casa después de estar mucho tiempo en la ciudad capital, el que extraña la familia. ¿Cómo manejaste eso por más allá que sos un tipo de mucho fútbol, desde que eras jugador, que dejaste tu país? ¿Cómo manejas eso? Y la carrera nuestra siempre ha sido así, o sea, en Uruguay cuando vos empezás a jugar sabés que vas a salir del país y cuando te dedicas a esto sabés que en cualquier momento te sale una oportunidad y tenés que separarte de la familia. incluso estando en Guatemala mismo con la familia cuando te tocan los compromisos no estás muchos días tampoco, es nuestro trabajo y es lo que nos apasiona también, ¿verdad? Pero sí, siempre tratamos en ese momento de algunos días ellos se iban para allá, estaban conmigo, cuando yo podía venía, pero el apoyo siempre de la familia es importantísimo, ¿verdad? Ahora, profe, porque usted dijo algo muy importante, ¿verdad? Gana su primer título con un club no capitalino, pero le gana a un club que pareciera sus números ante este club, me refiero a Municipal, le acompañan, profe, no solo en lo reciente, porque vemos la cantidad de triunfos que tiene en Clásicos, siendo usted entrenador de comunicaciones, sino también, profe, en finales. Y aquí le gana precisamente a Municipal. De alguna forma ese número va creciendo y creció a tal momento que lo destacamos en el torneo anterior, ganando en el trébol también, no solo con el Club Comunicaciones, sino también con el Deportivo Guastatoya. ¿Te va indicando mucho esto, profe? La verdad que fue una satisfacción doble, porque todos sabemos que en comunicaciones nosotros empezamos nuestra carrera y es nuestra casa, y sentíamos la responsabilidad no solo de ganar el título con Guastatoya por todo lo bien que se había aportado la gente, por lo que queríamos también, por lograrlo, sino también por estar para que Municipal no sumara un título más tampoco, ¿verdad? Y como vos decís, la verdad que nos ha ido muy bien. Creo que estando en Guastatoya no perdimos contra ninguno de los grandes, e incluso ganamos en el trébol también después empezando el otro torneo 1-0. Y bueno, ha sido una cancha que nos ha sentado muy bien también, ¿verdad? Sí, como que encontrás el modo en el estadio del trébol. Profe Willy, en todos esos momentos que vimos, porque hubo momentos muy buenos, pero un momento complicado en estos tres campeonatos, difícil, más allá de lo futbolístico, esas cuestiones familiares que a veces no se mencionan, profe, tanto del entrenador como de su cuerpo técnico o de los propios jugadores. ¿Tuviste eso en el camino de estos tres títulos que acabamos de revisar? Fíjate que yo creo que una parte también importante del éxito que hemos logrado como cuerpo técnico es eso. Creo que nos enfocamos también muchísimo en la parte humana. Sabemos que eso es importantísimo para sacar el mejor rendimiento del jugador y tratamos de estar siempre. Como vos decís, también hay no solo del jugador, del cuerpo técnico, hay problemas y hay momentos difíciles. Por ejemplo, en ese campeonato que ganamos en Guastatoya, hasta la última fecha pudimos clasificar. Como les dije, el equipo no estaba en una buena situación. Pasaron sexos. Exactamente. Y bueno, después el equipo en la parte final sí demostró un rendimiento muy bueno, que nosotros sabíamos también. Y ahí también es parte de lo que se logró, de que es importantísimo como se define el campeonato aquí en Guatemala. De tratar de llegar a la parte final del campeonato de la mejor forma. Y creo que eso fue lo que se logró, ¿verdad? Profe, y cuando te toca ir a Guasta, yo sé que siempre el recibimiento es especial. ¿Cómo te va cada vez que vas a Guasta? Independientemente que Willy Olivera siempre es un técnico que es bien recibido en la mayoría de los estados, sino es decir, en todos. La verdad que para mí llegar a Guastatoya fue muy bueno porque no solo pudiéramos decir para lograr el título que se logró, sino para el aprendizaje también porque uno siempre había dirigido solo aquí en la capital y en comunicaciones. y bueno, creo que de las dos partes pusimos mucho para lograr el objetivo. La gente se portó muy bien conmigo. El caso de Congo, el caso de Polo, del Prezi, que le decimos, se portaron muy bien y nos dieron todo el apoyo para lograr el objetivo que le pedimos. Y ni hablar la gente del pueblo, ¿verdad? Creo que fuimos muy bien recibidos. No solo yo, sino mi familia también, que es lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? ¿Es difícil la Liga Nacional en relación al resto de ligas de Centroamérica, Willy? ¿Qué es lo complejo de Liga Nacional? Porque todos exigen a ver que la Liga mejore y eso es cierto y hay que seguir de esa manera. Pero lo complejo de la Liga, ¿qué es, profe? Después de estos tres títulos que vimos, ¿cómo analizas eso? Porque faltan otros títulos más que iremos viendo en el programa. Pero es muy difícil la Liga. ¿Qué es lo que dicen de lo complejo que tiene nuestro fútbol? Bueno, yo siento que a veces hay que tratar de mejorar en muchas cosas. Por ejemplo, hablamos de las canchas para poder hacer un fútbol más vistoso, un fútbol más dinámico. Los horarios de los partidos. A veces frenamos demasiado los partidos en vez de darle tanta continuidad. Como después te toca jugar a nivel internacional y te das cuenta que se juega mucho más fluido y el tiempo de partido asciende mucho más a lo que es en el campeonato nacional. El tiempo efectivo de partido. Pero hay muchas cosas que tenemos que mejorar para lograr empezar a competir a nivel internacional. Pero tenemos que tratar de empezar por tener buenos estadios. Que no quiere decir que tengas un estadio, no sé, de primer nivel en tribunas y todo. Pero por lo menos que la cancha se preste para poder jugar. Y creo que a partir de ahí y de mejorar los horarios, de no jugar con tanto calor, en temperaturas altas. Y después darle un poquito más de seriedad a veces al calendario, ¿verdad? Porque a veces se para demasiado y eso perjudica a los equipos, ¿verdad? Y el futbolista guatemalteco, Willy, ¿qué tan distante está de los futbolistas que salen tanto de países como Costa Rica? Que ya no es tanto su mercado en la MLS, sino que van más allá, van para Europa. ¿Qué tan lejos está de Europa Panamá que de su selección nacional el requisito que tiene Thomas Christensen es que los jugadores no sean parte de la liga panameña? ¿Qué tan lejos está independientemente del estereotipo como ser humano del guatemalteco comparado con los otros? Yo creo que no está lejos, no está lejos. Y creo que lo ha demostrado Comunicaciones cuando le ha tocado jugar a nivel internacional con grandes equipos. Lo ha demostrado. Lo ha demostrado siendo campeón de Centroamérica. Lo ha demostrado ahora en el último jugando contra los grandes equipos, contra Herediano, contra equipos que invierten mucho y se ha jugado de igual a igual. El problema es que creo que a veces nos tenemos que animar también a salir, ¿verdad? Y no solo habla de Costa Rica. Hoy en día, hondureños, gente de Nicaragua, de Panamá salen a jugar. Creo que eso es lo que nos está haciendo falta en realidad para poder crecer un poquito más. Y si el jugador va saliendo y crece, le va dejando espacio también al jugador que viene de abajo, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir a nuestra primera pausa, Willy. Se va volando el programa. Los vamos a dejar con esta nota de los premios de Best, que otra vez fueron polémicos. Vamos a dejarlos con esta nota. Hacemos la pausa y regresamos con el profe Willy para revisar el resto de títulos. Y también, por cierto, a la gente que nos está viendo en este momento, puede enviar sus preguntas en video al profe Willy. Se seleccionarán cuatro o cinco de ellas para que el profe Willy les responda. Así que vamos a la pausa y volveremos. Los equipos de la Liga Nacional continúan trabajando de cara al inicio del campeonato que comienza el próximo viernes con el duelo entre Antigua y Achuapa en el Estadio Pensativo. Municipal derrotó un gol por cero al Deportivo Misco en un partido amistoso disputado en el Estadio del Trébol. El tanto fue del argentino Ramiro Roca. Por su parte, Xelajumario Camposeco también ganó de visitante. Lo hizo tres goles por uno frente al equipo de Mazatecos en San Lorenzo Mártir. Los goles del equipo quetzalteco los anotaron Jonathan Morán, Jordi Hernández y Harim Quesada. En un duelo internacional disputado en territorio hondureño, Coman Imperial cayó tres goles a uno en su visita contra el Real España hondureño. El tanto de los principés azules lo hizo Luis El Salamá Martínez. Malacateco por su parte empató uno por uno en su presentación frente al equipo de La Democracia en un partido disputado por la noche del día sábado en el Estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos. Finalmente el Deportivo Achuapa goleó 12 goles a cero al CSD Jutiapa. Los anotadores fueron Elícer Quiñones, Ezequiel Galvez, Dani López, Daniel Cardoza, Denis Ramírez, Donaldo Virula, Kevin Navas y Kevin Bordón anotó cinco goles. Seguimos recordando muchas cosas con el profe Willy y nos vamos a ir ahora al clausura 2022, otro de los títulos que el profe logró levantar con el equipo de comunicaciones y que pues también iba sumando hasta llegar a la número 32 que fue el más reciente que se consiguió en el mes de diciembre. Cada uno es especial, pero este se abría en el Estadio del Trébol. Otra vez el Trébol. El Trébol lleno. Otra vez el Trébol, sí. Y este partido, Willy, ¿cómo lo recordás? Porque este partido con el Estadio lleno, el Estadio del Trébol, ir a ir y sentir todo eso en contra, la verdad es que no creo que ha de ser nada sencillo y no es que otros sean fáciles, pero pues... No, la verdad que no es sencillo, porque por todo lo que también el ambiente que se juega, pero también otra cosa que nosotros tratamos de hacer es que... tratar de todo lo que pasa, tratarlo de convertir en positivo, ¿verdad? Y también toda esa energía que había en el Estadio, tratar de absorberla nosotros. Y creo que el equipo, lo hablamos, que se iba a hacer más fuerte ante la adversidad y creo que eso pasó, ¿verdad? Y creo que fue un partido importantísimo para nosotros porque pegamos primero en la cancha de ellos y creo que eso les costó muchísimo a ellos, ¿verdad? Ahora, profe, este también con un significado especial, ¿verdad? Esa era la 31. Por supuesto, era otra vez empatar al rival, ¿verdad? Como que eso le venía quedando a usted de tarea desde que tomó a comunicaciones, profe. Sí, sí, era importantísimo porque era otra vez empatar al rival y como te lo decía anteriormente, también en el caso cuando me tocó también estar en el lado de Guastatoya, tampoco no dejarlo sumar otro título también al rival, ¿verdad? Lo importante de cerrar en casa también, profe, aunque esta serie, de alguna manera, el de vuelta fue un gol tempranero. Sí, yo creo que... ¿Les da tranquilidad, profe, o es un arma de doble filo eso? No, yo creo que el equipo estaba bien metido, bien aplicado y sabíamos que podía pasar eso y que creo que nos dio para manejar bien el partido después, ¿verdad? Y ese título, profe Willy, con los jugadores, haber vencido a Municipal nuevamente en una final, porque no habían tenido finales, ¿verdad? Porque habían sido los no capitalinos los que estaban ahí llegando. ¿Esto también, de alguna forma, alimenta más el orgullo o algo? No, yo creo que sí, yo creo que sí. Si bien salir campeón es siempre lindo y ganarle todavía al clásico rival es mucho más lindo todavía, ¿verdad? Y ahora, si le parece, profe Willy, Raúl nos habla ahora de ese último título, Raúl. Sí, profe, la verdad que, como vos decías, siempre ha estado en tu mente el que el archirrival no sume más títulos, ¿verdad? Y comunicaciones a hacer todo lo contrario, entonces, este torneo que recién terminó, no sé si ya lo ves con nostalgia, no sé si te sentís en este momento un poquito triste o lo estás disfrutando como tiene que ser, profe. No, la verdad que lo disfrutamos bastante y creo que, mira, a veces uno más ahora que está un poco más relajado se da cuenta y tiene todo más valor todavía, ¿verdad? Porque cuando vos ganás un título y seguís y empieza el otro, el compromiso, a veces ni le das el valor que realmente merece. Creo que este me lo he disfrutado más por eso, ¿verdad? Porque al estar ahora más tranquilo, creo que uno sabe y valora mucho más lo que se ha logrado, ¿verdad? ¿No puede ser de presión alta o sí? No, por suerte no. Por suerte no. Willy, ¿y sos de los que de repente ahora que decís eso para disfrutarlo un poco más, va y mira la medalla, mira de repente un video, alguna foto que te tomaste ese día, no sé, algún recuerdo? ¿Sos de esos que de pronto recuerda este tipo de cosas? Sí, sí, la verdad que sí, soy de bastante, de mirar esos detalles y de ver, por ejemplo, hace muy poquito, no sé si lo vieron ustedes, salió en la página del club lo que se hace, que se llama Desde Adentro. Sí. Y lo miré y la verdad que sí, está muy bonito y tiene muchos recuerdos. Que como te decía, hoy en día lo puedo disfrutar muchísimo más. Profe, antes de ir a la pausa, porque el tiempo vuela. Bueno, después de concluido ese juego y la celebración y demás, en algún momento en la soledad, estando con tu familia, pero en esa soledad típica del entrenador, ¿lloraste en algún momento todos esos sentimientos de años como jugador, como entrenador, para tomar una pausa por lo pronto, no es así, Willy, o es alguien que sabe manejar el sentimiento? No, yo soy alguien muy sentimental, ¿verdad? Y por supuesto, la decisión la habíamos tomado antes, la habíamos tomado después de haber ganado el clásico en el trébol. Por supuesto que el primero que hablé fue con mi familia, después se lo dije a la gente del club. Y por supuesto que después de haber logrado esto y saber que íbamos a dejar el puesto, al abrazarme con mi familia ahí en la cancha, por supuesto que se me cayeron las lágrimas. Y es lógico, ¿verdad? Porque muchos años de trabajo y a veces la familia también sufre, igual o más que uno a veces, ¿verdad? La crítica, ¿verdad, profe? A veces hasta injusta por momentos. Profe, ¿vamos a ir a la pausa? Volveremos porque también hay espacio para los amigos en redes sociales. Así que mensajes y estaremos de vuelta. Estamos de vuelta y vamos a ir con el público, profe Willy, y vamos con el primero de los que han participado. Son muchos, pero el primero que seleccionaron. Y aquí está, ¿esto es lo que le dice o le pregunta? Profe Willy, más que una pregunta, yo quiero agradecerle los títulos que le dio a la afición Crema. ¿Qué le dice eso, profe? No, la verdad que eso es algo que, como le decía anteriormente, me llena de orgullo y me hace sentir el cariño de la gente también, ¿verdad? Hay más, profe. Nos dice producción que tenemos otra pregunta también o algún mensaje. Buenas noches, profe Willy. ¿Cree usted que este pase el inicio a varios títulos consecutivos de comunicaciones después de haber logrado el último? Bueno, yo creo que sí, yo creo que comunicaciones se ha armado muy bien, ¿verdad? Creo que aparte vienen jugadores que ya conocen la interna del club, el caso de Mejía, el caso de Azarías, y más la base que hay. Yo creo que puede ser que comunicaciones empiece una racha de títulos, ¿verdad? Hay más, dice producción, profe, y aquí va otra pregunta. Profe Willy, buena noche. ¿Cuál fue el rival más complicado que usted enfrentó? Esa es tan dura esa pregunta. Hemos enfrentado a varios porque nos tocó, a nivel nacional hubieron partidos también muy duros, ¿verdad? Pero también a nivel internacional nos tocó enfrentar a la América con un gran equipo. Esto, el partido que pusimos también contra Colorado y el New York City. El partido con Zapriza también fue importantísimo. Creo que hubieron varios, ¿verdad? Vamos con la última para ir a la pausa. Esta es profe Willy. Profe Willy, ¿con cuál equipo que hizo campeón sería el que más destaca? Uy, esto me puso en un compromiso, ¿verdad? Pero, este, yo le tengo que agradecer a todos porque creo que todos nos han dado cosas importantes. Pero el equipo que ganó el Hexa, yo creo que arrasó en el torneo y arrasó en todo. Fue un equipo que hizo muchísimos goles a favor. Fue el equipo que ganó muchísimos partidos y creo que, aparte de lograr el campeonato, es muy importante, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a la pausa, profe Willy, ya para agradecerle su presencia. Mensajes y estaremos de vuelta. ¿Sabías que las infecciones virales pueden durar varios días irritando tu garganta? Para esos molestos días llegó el nuevo Gloranta Propolio y Miel. Un caramelo con ingredientes milenarios que te ayudará a calmar y aliviar tu garganta. Además, te protege contra virus y bacterias. Ya sabes, prueba el nuevo Gloranta Propolio y Miel. Porque Gloranta alivia rápido tu garganta. Gracias, Milton. Y estamos ya para despedir al profe Willy. Profe, no será esta la última invitación porque no hay tiempo suficiente, ¿verdad? Hay mucho de qué hablar y el tiempo en televisión es limitado. Así que junto con mis compañeros, profe Willy, agradecerle su presencia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ahí ya saben, cuando quieran aquí podemos estar otra vez hablando de fútbol, que es lo que más nos gusta y bueno, y aparte la pasamos muy bien, ¿verdad? Sí te dan permiso en la casa. Y yo tengo una que se las digo siempre, más vale pedir perdón que permiso. Y mirá que te lo dice el compañero complicado. ¿Qué vestuario que tenías con el palco? Alguna experiencia tenía. Nos vamos, gracias. Hasta mañana, con permiso.